Vamos a abrir la granada del Duende Verde de la colección de Marvel Legends que acaba de salir. También ha salido el casco este, pero creo que la granada ha salido antes y el casco va a salir próximamente, que la verdad es que tiene bastante buena pinta. Bueno, pero por ahora tenemos aquí la granada. Vamos a abrirla a ver cómo se ve. Por aquí tenemos esto. Vamos a coger las tijeras y vamos a romper esto por aquí. Y vamos a abrir a ver cómo viene. Aquí la tenemos, ya se ve ahí, forrada con plástico para protegerla. Aquí tenemos la granada, en la caja no hay nada más. Entonces, tenemos por aquí también lo que son las instrucciones. Aquí me gusta el colorcito verde. Y aquí podemos ver que puedes darle una vez y se enciende la luz. Puedes pulsar dos veces y se enciende la luz y hace un sonido. Y después también la puedes dejar rodar y entonces agarra también luz y sonido. Así que eso también lo vamos a probar. Como vemos, no incluye las pilas, pero hay que meterle dos pilas de AA, ¿vale? Para que funcione. Y bueno, vamos a abrirla. Las que tiene muy buena pinta. Me gusta el acabado. Vamos a ver por aquí. Esto vamos a quitarlo. Y aquí tenemos la granada. Como veis, es igual que la del duendevel de las películas. Y aquí tenemos esta. Esto es una luz. Aquí también estos son los LED que se encienden. Y para las pilas tenemos que quitarle esta tapa. Esto de aquí es una tapa que se gira. ¿Veis? Este giro de aquí se gira. Y como veis, aquí tiene dos tornillos que se pueden quitar y podemos meter las dos pilas. Y esto lo volvemos a poner aquí después de poner las pilas. Ahora mismo esta, como veis, este es el único botón que tiene y no hace nada porque no tiene pilas. Pero aquí tengo una que sí tiene pilas. Esta sí que tiene pilas. Y si os fijáis, si dejamos pulsado el botón, o sea, lo dejamos pulsado, llegará un momento en que se va a encender y ahí está. ¿Veis? Ya se ha encendido. Si lo suelto, pues no pasa nada, ¿vale? No va a explotar. Y se queda así encendida. La verdad es que se ve muy guay. He de decir también que pesa. Pesa bastante, lo cual está bien. ¿Vale? De que le da un toque de realismo el hecho de que pese. Y ahí se queda encendida. Y así la puedes dejar encendida y se queda como un rato encendida. ¿Vale? No quiero que ruede, no vaya a explotar. Y otro modo que tiene, se supone que si le doy otra vez explotará. ¿Vale? Le doy. ¿Veis? Se carga así y se carga otra vez y explota. Y ahora veis que se ríe. ¿Vale? Se escucha la risa del Duende Verde. No sé hasta qué punto se escuchará bien en el vídeo. Voy a acercar el micro. Voy a darle de nuevo. ¿Vale? Si le doy ahora solo una vez, explota directamente. Si caos, he puesto el micro aquí cerca. Y ahí se está riendo. A mí el hecho de que la granada se ría, pues no es que me guste mucho. Me parece que no hace falta. ¿Vale? Está guay. La risa del Duende Verde siempre está guay. Pero al final esto es una réplica y la granada en sí no se ríe. ¿No? Pero bueno, no está mal. Entonces tenemos el modo pulsando. El modo pulsar una vez que hace esto de que carga y explota. ¿Vale? Y tenemos también el modo en el que si la lanzas, debería de hacerlo. Vamos a hacer una prueba ahora cuando termine. ¿Vale? Entonces ahora yo la voy a soltar así rodando. Y como veis, ya se ha puesto como a cargar una vez que la sueltas. Y hace lo mismo, ¿no? Pues ahora... ¡Pam! Explota. ¿Vale? Exactamente igual. La verdad es que me gusta que la puedas lanzar. Aunque no sé yo si el plástico este es como para lanzarlo desde muy alto. Yo que vosotros tendría cuidado a la hora de lanzarla. ¿Vale? Para que no se os rompa. Aquí lo tenemos. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?